Muy buenas señores, lo primero que debo decir es disculparme porque sé que el 14 de septiembre os dije que iba a anunciar mi nuevo proyecto pero tras pensarlo mucho con mi equipo y demás, hemos decidido que vamos a retardar un poquito el anuncio debido a que creo que hay algunas cosillas de este nuevo proyecto que me gustaría que estuvieran funcionando mejor antes de presentarlo de cara al público y nada, espero que lo apoyéis, no se sabe la fecha de cuando lo anunciaré espero que en este mes o en el siguiente a más no tardar, creo que os va a hacer especialmente ilusión tanta como a mi me ha hecho el construirlo, que llevamos ya más de un año haciéndolo y nada, poco más, estaros ahí atentos, tanto por redes como por aquí, porque os lo presentaré y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los mejores agentes libres que hay actualmente en Barron ya sabéis que la escena está moviéndose muchísimo, lo de Evil Genius que la gente que son campeones del mundo están buscando equipo que traspasos de jugadores por todos lados, es todo, la roster manía está siendo loca así que me parece muy interesante recordar un poco quienes son los agentes que están siendo más valorados en todo el competitivo así que nada, vamos con el vídeo, un beso y espero que lo disfrutéis tanto como yo vale, pues vamos a ver los agentes más valorados, empezamos con Aspas, pedazo de jugador, ha hecho una season muy 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 buena a mi lo único que podría decir de Aspas igual, es que me parece uno de los mejores del mundo pero me gustaría que su relación con otros agentes fuera tan simétrica como con Jet porque fijaos aquí las pedazos de plays que hace pero, y con Rage y demás también es bastante bueno, ¿no? pero siempre creo que con Jet ha ido siempre un punto más allá y es donde realmente se le ha sacado punta a Aspas insisto, creo que con todos los agentes es bueno pero creo que hay otros duelistas más simétricos en cuanto a uso de distintos agentes, ¿no? pero es que mira, además tiene unas dagas espectacular se caracteriza mucho también por el uso de la sortie entre los smokes y tal tienen muchas plays muy buenas y aquí le tenemos con Rage mira, esta es la que os digo, esta es la que os digo de la sortie que de hecho la nerfearon un poco después de esta play es que fijaos que locura, que dominio del updraft y de la sortie vamos con Boostio van a estar prácticamente los agentes de Evil Genius como ya sabéis ha pasado algo inédito y es que todos los toda la gente de Evil Genius está abierta a ofertas porque los de Evil Genius han dicho que no les van a pagar más y que de hecho les iban a pagar hasta menos pese a que son campeones del mundo para que os hagáis una idea de cómo deben estar los rosters de Valorant ahora mismo hay una crisis en el sector importante lo lógico cuando un equipo te gana un mundial es que les aumenten las condiciones que bueno es Boostio, tío que bien se mueve sobre todo lo que más me gusta de Boostio es su posicionamiento, tío tiene un posicionamiento muy, 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 muy bueno muy listo muy listo mira cómo se cierran los ángulos es que tiene muy buenos timings muy listo, un jugador muy listo con mucho olfato a lo mejor Enay no es de los que más me me impresiona en el circuito pero muy, está muy loco pero es muy listo fijaos que viene a hacer con el saltito es una bestia vea pena además porque también han estado escuchando ofertas de otros equipos la gente de Vilgenius y parece ser que la cláusula que tienen es altísima lo cual no entiendo, ¿no? mira, aquí vamos con Com porque si realmente les han bajado les dicen de bajar el salario yo entiendo que hay un incumplimiento contractual por parte de Vilgenius no se sabe muy bien ahí qué pasa si me entero os lo digo qué bien Com el mejor soba del mundo posiblemente ha tenido partidos que ha sido prácticamente el solo contra 5 pero espectaculares hubo uno no sé si fue este no sé cuántos kills se hizo la bestia creo que fue este de hecho o sea, era imparable era él solo contra el mundo esta fue una locura mirad toda la vuelta que da, eh 200 y cutie a mí el gran problema de esta ronda es cómo reacciona Paperbacks que fijaos están defendiéndose fatal Southie mirando main el otro también nadie mira cielo veneno si pasa tiene debuff muy bien muy bien muy listo vamos con Demon One la gran estrella que dicen que es el mejor jugador del mundo al menos sólo cuánto mecánicamente se refiere y a día de hoy claro ya sabéis que esto cambia mucho un movimiento fijaos aquí cómo le va a ditea y luego le hace un refrag a su compañero ahora me interesa mucho ver todos los Jet Players incluido Demon One cómo reacciona, ¿no? el nerd de Jet que por cierto está haciéndole solo Q Challenge con Jet podéis verme en directo y hay que verlo Demon One de hecho fijaos que usa Brimstone usa Astra o sea no es no es nada dependiente de Jet el tío es una bestia mecánicamente con todos los agentes del juego eso es lo que he hecho yo igual un poquito de menos con otros Jet Players mirad qué balas qué pedazo de animal sí, sí es que es inhumano vamos con Les Loud otro grandísimo jugador también me recuerda mucho al estilo Boostio tío que que sobre todo tiene mucho mucho posicionamiento bueno muy inteligente con olfato regular regular esta fue esa fue espectacular qué buen transfer tío qué bueno es este y se habla menos de él de lo que yo de lo que yo creo que debería hablarse qué bien fijaos qué olfato vamos con jay para mí el mal desapareció de este año vimos como el hecho de que se fuera de cloud 9 le perjudicó terrible incluso él mismo decía de su rendimiento en disguise que fue ya el tier 2 que no había estado ni él ni su equipo al nivel volverá al tier 1 no se sabe pero desde luego fue el mejor jugador del mundo el año pasado la gente que le estáis viendo ahora en directo y tal no sé cómo está ahora mismo de nivel desde luego mecánicamente es muy bueno también creo que fue un problema de ego lo que pasó con el coach de cloud 9 y demás qué bien entre el coach él y más gente que había ahí dentro qué bueno ya quiero que veáis eso de nuevo fijaos cómo ajusta la mira con este con la segunda torta fijaos el tracking porque le apunta pero luego además de apuntarle le hace un traqueo perfecto lo voy a poner para que fijéis fijaos la locura del traqueo que le hace le apunta y luego le va siguiendo con el movimiento qué locura parece imbo tío qué bestial bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y por cierto no olvidéis meteros en twitch.tv hitboxkin porque estoy haciendo el challenge de subir a jet a radiante ahí os espero